En Tampico hay algunas empresas que les frenan las obras debido a la pesa calidad que están realizando. Y es que cuatro obras de las constructoras fueron frenadas por personal de Profepa al detectarse que se realizaban rellenos en áreas federales y de riesgo. La dependencia ahora está por definir la sanción administrativa que podría ir desde 50 salarios mínimos a 50 mil salarios mínimos que suma en total a 2.5 millones de pesos. Daniel González Hernández, titular de la oficina de Profepa en la zona sur del estado, refirió que actualmente la dependencia tiene detenidas cuatro obras, esto pertenecientes a dos empresas constructoras que desarrollan nuevos fraccionamientos en esta zona. Indicó también que en estos han detectado el relleno no a nivel de las lagunas directamente, pero sí en las zonas federales que competen en tanto a la Comisión Nacional del Agua y de Profepa. Por lo cual evitó que también se realicen otros rellenos donde por ende se podría generar algunas y construir algunas viviendas, por lo cual están deteniendo estas construcciones. Las multas que le pueden ser sujetos van desde los 50 salarios mínimos a los 50 mil, equivalentes a 2.5 millones de pesos, variando desde la sanción en base de la afectación, extensión y otros aspectos. Se asegura también que las multas son variables dependiendo del aledaño ocasionado. El funcionario también omitió nombres de las empresas, pero dijo que son conocidas y los casos son cercanos de alguna de la laguna Chambayán. Precisamente y en otro punto pudo impedir que se rellenen cuerpos de agua. La obra propietariamente influye también en un menor capacitación de los vasos laculares en la zona, lo cual los puntos claves de las empresas se les indica que el estudio para la parte de la obra que se les quede y garantizar que un buen funcionamiento para sus proyectos habitacionales. Hay de Semarnat que también define las medidas que tienen que cumplir y es por eso que se pide que todas las constructoras precisamente cumplan con los requisitos que emite la Semarnat. Esto para evitar algún incidente y bueno, pues para que se haga una excelente construcción y es por eso que están deteniendo las obras ahí en Tampico.